Hola, me llamo Alejandra y esto es Cocina Vegana en Español. Hoy os voy a preparar unos pasteles de Belén, que son unos pasteles típicos de Portugal. Para hacer los pasteles de Belén necesitaremos medio litro de leche vegana, natilla instantánea, masa de hojaldre, esta es especial para los pastelitos pequeños, dos bananas porque lo haré con sabor a banana, stevia y esencia de avenida. Bien, y ahora empezaré por trocear las bananas y batirlo. Bueno, me he visto un poco cortada de leche, entonces voy a usar un poco de crema de coco para que se espese un poco mejor. Y ahora vamos a preparar la natilla. Vamos a añadirle 4 cucharadas de natilla. Y ahora le voy a echar una cucharada de stevia. Pero podéis añadirle una de azúcar de caña o cualquier otro tipo de azúcar o ingulfante que queráis. Y vamos a calentarlo al fuego máximo. Y ahora vamos a añadirle la leche. Y vamos moviendo todo el tiempo hasta que tengamos la natilla formada. Ahora vamos a añadirle un poco de esencia de vainilla para darle más sabor. Y ahora vamos a añadirle la banana con el puré de banana. Y vamos a calentar el horno a 220 grados sin ventilador. Y voy a meter la pata. Y una vez que la natilla burbujea le bajamos el fuego. Al fuego medio. Y lo calentamos durante un minuto. Y una vez que la natilla burbujea le bajamos el fuego y seguimos removiendo por un minuto. Ya tenemos la natilla lista, pues la apartamos del fuego. Bien, ahora vamos a abrir la masa. Está enrollada. Ahora lo vamos a sacar. Vamos a quitarle el papel. Y vamos a volver a ir aumentando. Perdón, se me traba la lengua. ¿Ves? Ya está el rollo ya hecho. Y ahora lo vamos a cortar en trozos que queden iguales. Ya está. Y ahora vamos a poner. Ya está. Y ahora vamos a poner. Un trocito de masa dentro de la bandeja de muffins. Y vamos a empujarlo con el dedo pulgar. Vamos a hacer la forma. Un trocito de masa dentro de la bandeja. Y ahora vamos a poner. Comenzamos a juntarnos los ricos. Ya está. Ese se ha quedado bien Y bien, yo tengo mis pasteles formados Y ahora voy a rellenarlos De forma que quede al menos la mitad del pastel Porque si no cuando se vaya a hornear Se va a salir la natilla Y hasta tres cucharadas pequeñas es suficiente Ya tengo los pasteles listos Y ahora voy a meterlos en el horno hasta que se doren Ya lo tenemos listo Y vamos a sacarlo con una cuchara para ponerlo en el plato ¿Ves? Es muy fácil lo sacas Espero que tengan un buen día Y nos vemos en el siguiente video